¡Wow! ¡Qué limpio está todo! Mi madre me ha dado un beso en la cabeza cuando pienso en toda la ropa que siempre andaba por el suelo de tu habitación o tus braguitas que me encontraba por todas partes que... o tus braguitas. Episodio 15 Noria emocional Las vacaciones empiezan con una sesión de estudio y todo el mundo está preocupado por su memoria pero hay una forma perfecta de relajarse la feria se instaló en la ciudad ¿Lista para dar una vuelta? ¡Ay! ¡Otra vez me regalaron PA! ¡Yay! ¡100 PA! ¡Qué bueno! ¿Y no nos quedamos que... que nos están diciendo eso? ¡Chin chin! ¡Ja ja! ¡Chin chin! Hemos chocado nuestras copas y hemos bebido un trago ¡No puedo creerlo! ¡Vacaciones! Casi he olvidado la sensación que producía ¡No puedo creerlo! ¡Vacaciones! Casi he olvidado la sensación que producía Bueno, también hemos disfrutado de agradables fines de semana para descansar Channing se ha inclinado discretamente hacia mí y ha susurrado ¿Habla por ti? No tengo ni la más remota idea de lo que quieres decir ¡Increíble! ¡Una aparición! Me habías dicho que no vendrías Todos hemos girado la cabeza en la misma dirección que Alex ¡Hola! ¡Ahí está Rosalía! ¡Qué lindo! ¡Hola! Alex se ha levantado para estrecharla entre sus brazos ¡Ey! ¿Estáis bien? Sí, estábamos volviendo pero pensé que podíamos hacer una parada para saludaros ¡Sentaos! ¡Hay sitio! Entonces, ¿qué habéis previsto para las vacaciones? Aún no sé, me gustaría ir a Nueva York ¿Qué? Sí, Blanca o Croacia Pero Morgan es un auténtico A fiestas ¿Qué? Pues tienen mucho dinero Es así de que De que se quiera Nueva York, Blanco, Croacia ¿Me puedes explicar cómo nos vamos sin dinero? ¡Exactamente! ¿Y solo dos semanas de vacaciones a mitad de nuestro último año de facultad? Bueno, haciendo auto-stop Ya decía yo, digo Pues, pues ¿Alex es millonario? Alex y sus delirios de grandeza Genial, siempre he soñado con hacer eso Jaja, es un viaje que podréis hacer después de graduaros Voy a decir Genial, siempre he soñado con hacer eso Porque quiero subir con Alexi Sí, vente con nosotros Yo la más colada Dos inconscientes muy inconscientes por el precio de uno Es sin duda un proyectazo Me encantaría poder hacerlo Es cierto, pero personalmente Voy a estar desbordada por el trabajo durante las dos próximas semanas Ni siquiera estoy segura de tener tiempo para veros Eh, bueno Podemos volver a organizar una tarde de repaso juntos Sí, es cierto Es una buena oportunidad para vernos a la par que avanzamos en nuestros proyectos Además, soy mucho más productiva estando con vosotros Sí, es cierto Yo también me apunto Rosalía parecía dudar antes de añadir algo Podríamos hacerla en mi casa Eh, ¿estás segura, Rosa? Sí, eso me permitiría ver a todo el mundo Estoy segura de que eso me motivará ¿Y cuándo te gustaría que fuera? Podríamos hacerlo desde el principio de las vacaciones Así podríamos tener la mente más liberada en las siguientes dos semanas Bueno, solo si os apuntáis Sí, es una buena idea Sí, segurísimo Le enviaré un mensaje a los demás para avisarles Hemos continuado hablando durante un rato hasta que hemos empezado a sentir los primeros signos de cansancio Creo que voy a volver a casa Estoy cansada, necesito dormir hasta el mes que viene por lo menos Yo igual Vamos a hacer lo mismo ¿Ya? Eh, sí, pero nos vemos muy pronto para repasar juntos No puedo esperar Venga, no pongas mala cara Soy el principio de las vacaciones Ah, solo es el principio de las vacaciones Exactamente, hay que celebrar eso Get the party started Ja, ja, no sé cómo haces para poder seguir en el día a día, Morgan Yo también no sé cómo lo hago He besado a Morgan y a Alex Y he seguido a Chan y Rosa y Leg fuera del bar En cualquier caso, me ha encantado veros a los dos Pensaba que no ibas a venir Dice He visto el mensaje de Alexi bastante tarde Pero pensé que podría ser agradable salir He hecho bien en venir Sí Bueno, ¿qué tal terminó tu velada en la playa? Ja, ja, muy bien, gracias de nuevo Genial, os tendré al corriente para la tarde de repaso Bueno, acaba de ocurrirseme que podría estar bien que invitaras a... Amber No puedo evitar pensar en lo que ocurrió la última vez Ver a Nat tan angustiado no ha ayudado Es un tanto estúpido por mi parte Pero me gustaría hacer que Amber participara en nuestras quedadas de grupo Para ayudarla de un modo u otro Ah, sí, no se me había ocurrido Es buena idea, lo haré Ok, genial, buenas noches a ambos Sí, buenas noches, gracias de nuevo por invitarnos a tu casa No hay de qué Chan y yo nos hemos ido por nuestro lado Ha sido una tarde muy simpática Me encantan a Alexi y Morgan Me hacen reír Sí, ja, ja, son dos fenómenos Y Rosalía parecía tranquila Me alegra mucho de verla Sí, va por etapas Me ha tranquilizado verla avanzar de esta manera Empiezas a conocerlos a veces de venir conmigo a todas partes Sí, han aceptado mi presencia Eso me gusta ¿Quién aceptaría tu presencia, Chani? A ver... Un montón de gente, créeme Ay, por este Chani A mí me cae súper bien ¿Qué tenemos que hacer? Dice, volver al campus con Chani Dime, me estaba preguntando ¿Por qué insististe tanto en que Amber venga? Oh, eso Pensaba que eso podría gustarle Nuestra relación es más cercana Y pienso que sería bien incluir a nuestros planes He descubierto que es anorexica Y quiero ayudarla ¿Qué? Así de que le tiramos la información de golpe A ver, vamos a ver la guía Que creo que no la he abierto Tenemos que decirle He descub... ¿Qué? ¿Le tengo que decir eso? Como que estoy ventilando mucho a Amber, ¿no? Tengo que decirle la de He descubierto que es anorexica Y quiero ayudarla ¿Qué? Sí, yo... Lo siento, no pensaba que fuera una pregunta indiscreta No, no, lo he dicho sin pensar Pero sí, he descubierto que no se encontraba bien Y me gustaría estar con ella Y por tanto, incluirla en nuestros planes No se me ocurre nada mejor para ayudarla Es la única solución Ya que se niega a reconocer la gravedad de la situación Tus intenciones son... Lo hables Tú... Admito tu determinación al ayudar a todo el mundo Jaja, hago solo lo que hay que hacer Creo que nunca he hablado con ella Ya veremos Si se entera de lo que sabemos No querrá venir No sé cómo hacer Ah, ok... O sea, no sé Yo siento que quedamos re chismosas Bueno, he echado un vistazo a mis dibujos, ya sabes Para el proyecto del señor Saidi Ah, entonces, ¿vas a hacerlo? No, es demasiado difícil No estoy segura de querer ver mis obras expuestas Ok, pero en cualquier caso Te agradezco que me hayas animado a hacerlo Es realmente bondadoso y agradable Pero no va a pasar Vale, lo entiendo Bueno, venga Buenas noches Buenas noches, Chani Dice Vete a dormir Jeline ya está en la cama Con sus auriculares Y el ordenador sobre las rodillas Me he hecho un té con el hervidor Que me ha regalado mi madre Y me he metido en la cama A ver la última temporada De Ru Paul Reinas del Drag ¿Qué? 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 Chani me ha hablado de esta serie Y estoy enganchadísima Ay, qué lindo que esté viendo eso Y tenía que ver que se trataba Con mis propios ojos Mi teléfono ha vibrado Hola Hola a todo el mundo ¿Os apuntáis a una sesión de repaso En mi casa el domingo por la tarde? Rosa no ha perdido el tiempo En el tema de la invitación Qué bien que lo proponga Tranquil Tranquil ¿Qué dice? Tranquilidad Té, café, cookies Y dulcecitos Acompañaron la sesión Respondé rápido Besitos He respondido inmediatamente Confirmando mi presencia Finalmente me he quedado dormida Mientras veía un episodio Al día siguiente He aprovechado la primera mañana De las vacaciones Para quedarme en cama hasta tarde Después He permanecido en la habitación En pijama Pasando de una actividad a otra Entre series, videojuegos En el ordenador Y redes sociales Seguramente ha sido el día Menos productivo del año Pero Sienta bien de vez en cuando Me hubiera gustado ver a Ryan Pero todos los profesores Tenían que asistir a un seminario Durante el fin de semana Por lo que he entendido Ha llegado el domingo de repaso Y estoy bastante entusiasmada Por el hecho de ver a los demás Ok, dice Menos motivada por la idea De tener que repasar Pero bueno Verlos trabajando Debería motivarme No he cogido nada más Que mis cosas para la memoria Es Johnny Estoy esperando en el patio No sé dónde es He respondido de inmediato Quédate donde estás Caja Ya voy Y yo sigo con mi ropa De gimnasio ¿En qué momento Me voy a comprar mi conjunto? Finalmente Me he encontrado Con Alex y Morgan Perfecto Entonces no estabas tan perdida Qué raro Tengo la sensación De que me voy de fiesta Con vosotros No tiene pinta De que sea una tarde De repaso Quién sabe Si es eso En lo que va a terminar Presiento que el ambiente De seriedad No va a durar Mucho tiempo hoy En el peor de los casos Ataremos a Alexi A su asiento Como si eso bastara Para que me quedara quieto Ja 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 Ya estamos aquí Después de haber tocado El timbre Rosalía nos ha invitado Alegremente a subir Para encontrarnos con ella Venga entrad Podéis poner vuestras cosas Siento que Siempre que aparecen Los diálogos Así de que Venga entrad Podéis Como que me trabo Un montón Poner vuestras cosas A nuestra habitación Está en el pasillo A la izquierda ¿Somos los primeros En llegar? Si Un olor a cookies Calientes y a canela Inunda sutilmente En la casa Que rico Que rico Oh Rosalía ¿Has sido tú Quien ha hecho todo esto? Rosalía había colocado Platos repletos De dulces De todo tipo Diseminados Por todo el apartamento En la cocina En la mesa baja Del salón Habían instalado Una zona de trabajo En la entreplanta Las pastas De nuestra anfitriona Presentan Múltiples formas Y colores Si Me encanta cocinar Hace que deje La mente en blanco Pero me temo Que no haya hecho Suficientes Hay estrellas De limón Galletas De mantequilla Con avellanas Muffins De frambuesa Cookies De macadamia Y chocolate blanco Crinkles De rosa Y pequeños fondants De canela Y caramelo ¿Qué? ¿Es de qué? ¿No va a ser suficiente? ¿Qué? ¿No es suficiente? Francamente Rosalía Vas a hacer Que todos salgamos De aquí Con 10 kilos más Hay dulces Por todas partes Es genial Están buenísimos Me muero de ganas Por probarlos todos ¿Qué gusto Chani? Chani ha colocado Sus cosas Sobre la mesa Baja del salón Y se ha apresurado A meter una estrella De limón En la boca A la par Que esbozaba Un gemido De alegría ¡Qué rico! Se escucha bien rico Eso de la estrella De limón Es el tipo De reacción Que hace que me den Ganas de cocinar Más de menudo Gracias Chani Rosa Reconozco que ¡Wow! ¡Qué trabajazo! Miles de gracias Es que mientras Sucre le dice a Rosalía De que No, cocinas un montón Que no sé qué Chani toda linda De que Se lo come inmediatamente Si haces esto Cada vez que repasemos Vamos a tener que Venirnos a repasar Todas las tardes A tu casa ¿Leg no está en casa? No Hoy ha ido a ver La casa en compañía De un arquitecto ¿En serio? Es genial Va viento en popa Entonces Podría decirse que sí Hemos tomado asiento Repartidos entre sofá Y la mesa de la cocina Rosa se acomodó a mi lado Y ha colocado Una enorme enciclopedia Sobre la mesa En la que había escrito Neurociencia y patologías ¿Todo el mundo Te ha contestado el mensaje? ¿Vienen todos? Sí Me imagino que deben De estar al caer Hemos empezado a leer Nuestros apuntes en silencio Pero el timbre Ha tardado justamente 10 minutos en sonar Después de que Hubiéramos empezado Rosalía ha dejado La puerta grande abierta Para que pudiéramos entrar Hola Huele riquísimo Ya se echó De las tuyas Rosa He cocinado Solo un poco Nada más Jaja Deja de quitar importancia A tu trabajo Te has pegado Un trabajazo Podría decirse Que has cocinado Para todo un regimiento Lo he hecho Con mucho gusto Me encanta He saludado A Hyun y Priya Y todos hemos empezado A picar de los pastelitos De rosa Antes incluso De sentarnos En nuestro sitio Oli Siento el retraso La puerta del edificio Estaba abierta Así que he entrado Si no te preocupes Has hecho bien Entra claro Y de todas formas Bastaba conseguir El olor de los pasteles Hasta tu casa Para llegar a ella Como es que invitaron A Katiel también Huele increíblemente bien Rosalía Oh gracias Dejad de hacerme cumplidos Aún no los habéis probado A ver si los probáis Y son incomestibles No Están exquisitos Rosa Jaja Gracias He saludado a Amber Y a Katiel Amber se ha sentado Enfrente de mí Hola ¿Qué tal estás? Si Me he sorprendido La invitación de rosa Pero estoy realmente Contenta de haber venido Hará que cambie de aires Pues siempre repaso Solo en mi habitación De hotel Qué bien que hayas venido ¿Estás mejor? ¿Siempre duermes en hoteles? A ver Hay que decirle La de ¿Siempre duermes en hoteles? Eh bueno La casa de mi hermano Es demasiado pequeña Para los dos Así que sí Eso debe de costar Hiper caro No te creas El dueño del hotel En el que me alojo Es un amigo Qué bien Y cuando viajo Me las arreglo Para que sea la agencia De modelos La que me pague la habitación Así que no No escapo muy mal Madre mía Depende de la persona Pero a mí me encanta ¿Sí? La conversión Se ha cortado De manera natural Y hemos trabajado En serio Hasta que la noche Ha caído Ya llevamos Varias horas Trabajando juntos Empieza a oírse Algunos cuchicheos Hasta que los cuadernos Se cierran Y Rosa ofrece A todo el mundo La enésima ronda De Tess Todo el mundo Se ha reunido Alrededor de la mesa De cocina Los intercambios Sobre nuestros trabajos Han derivado En una agradable Conversación Al cabo de un rato Rosalía ha puesto A calentar unas pizzas ¿Qué? O sea ¿Pizzas también? Ay A mí me encantaría Ir a la casa de Rosalía Muchísimas gracias Por esta recepción Tan excepcional Oh No es nada Tan solo Son unos pastelitos Y unas pizzas Creo que la mayoría De nosotros Es incapaz De hacer Lo que tú Has hecho Tanto en cantidad Como en calidad Así que Te mereces Nuestro agradecimiento Además Hace mucho tiempo Que no nos vemos ¿Dónde te habías metido? Oh Yo Si había ido De vacaciones Con Lake Ha tenido un problemilla Y ha tenido que ausentarse Pero lo que importa Es que está hoy Con nosotros Ha tenido muchísimo trabajo Es la de Ha tenido muchísimo trabajo Si yo Bueno Ya sabéis Lo que es Típico del quinto año De la facultad Si Sabemos muy bien A lo que te refieres Ay mira Está hasta Está hasta La conversación Ha retomado Su curso normal Nos hemos comido Las pizzas Y he repetido Dos veces Evidentemente No he podido evitar Darme cuenta De que Amber No había cogido Ninguna parción Bueno Se hace tarde Vamos a irnos Porque todos ponen Esa cara ¿Eres tú El que acaba De decir eso? ¿El que tenemos Que obligar A que se marche A casa A las 6 de la mañana? Ja 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 Estoy capaz De ser una persona Razonable Además Hemos pasado Toda la tarde En casa de Rosa Seguramente También necesita Tranquilidad Oh no no Estoy bien Ja ja Alexi le ha dado Un beso En la mejilla Rosa Son las 2 de la mañana Solo me preocupo Por mis amigos Y es genial Que lo hagas Pero podríamos salir Durante las vacaciones Es genial trabajar Y ser serios Pero podríamos aprovechar Para vernos fuera ¿No? No sé si os gusta Pero la feria Se instala en la ciudad Desde el miércoles ¿Podríamos ir? Oh sí Es buena idea Hace muchísimo tiempo Que no voy a una feria Me encanta Cuando se ponen felices Y hacen como casi Admito que sería Un plan guay Mmm Es una idea genial Chani ¿No te ilusiona Amber? Venga Va a estar genial Hay que decirla de ¿No te ilusiona Amber? Digamos que tengo Muchísimas cosas Que hacer esta semana Las vacaciones No son vacaciones Para mí Justamente podría ser Una oportunidad Para descansar un poco Solo una noche Eso es todo Vista la forma En la que insistes Para que vaya Solo puedo aceptar Sería una tontería Que te lo perdieras No tendremos la oportunidad De reunirnos muy a menudo Sobre todo este año Es cierto No lo sé Ya os diré Cuando llegue el momento Si estoy motivada o no Ya huelo desde aquí El aroma de los churros Y los algodones de azúcar Sí Ay que rico Yo amo las ferias Por los algodones de azúcar Tengo que confesarlo Por lo que veo Siempre obsesionado Por la comida ¿Obsesionado? Siempre trae algo De comer a la habitación Una vez Incluso lo sorprendí Comiéndose un pollo al curry Con leche de coco En mitad de la noche ¿Qué? ¿En serio? Había estado repasando Hasta las 4 de la mañana Tenía hambre Todos nos hemos reído Y hemos empezado A levantarnos Y recoger nuestras cosas Pobrecito Hugh Ja 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 Pedirme de Amber Me ha retenido por el puño Sé que ha sido tú La que le ha pedido a Rosa Que me invitara esta tarde Gracias No sé realmente por qué Lo haces Pero tengo la sensación De que tu intención Es buena He mirado a Amber Con ojos de sorpresa Así es Sí No estás obligada Ya lo sabes Es porque la última vez Que salimos Fue una velada difícil No lo hago por eso Solo tenía ganas De invitarte Me ha sonreído Discretamente Entonces gracias He asentido con la cabeza Modo de respuesta Se han ido por su lado ¿Vamos? Sí En camino Ok Entrada del parque ¿Saben qué? Me acabo de acordar Acabo de pensar Que todas las grabaciones Que hago de pantalla Las hago con la música De fondo Y básicamente Cuando las vaya a editar Para YouTube Se va a escuchar La música de fondo Y no lo había pensado Entonces probablemente Tenga problemas Con el copyright ¿Qué? No lo sé No lo había pensado Pero voy a tener que ver Si hay alguna manera De que le quite la música Porque regrabar No lo voy a hacer Hemos llegado delante De la facultad Más rápido De lo que había pensado Hemos franqueado El portado alegremente Se nota que estamos De vacaciones Hay más estudiantes En la calle Que de costumbre Y la mayoría Parece que están de fiesta Ok Vamos a la habitación Hemos dejado Que los chicos Entraran en su habitación En la planta superior Me he inundado De tristeza Al pensar que Raya Nunca podrá estar presente En este tipo de momentos En compañía de mis amigos Ups Soy idiota Es un profesor Evidentemente Nunca vendrá A sesiones de repaso Con nosotros Pero me llego a preguntar Si eso ocurrirá un día Si en algún momento Salimos indemnes De esta relación secreta ¿Aceptará fácilmente Su presencia En nuestras salidas? ¿Aceptará El acompañarnos En nuestras salidas? Buenas noches chicas Nos vemos el miércoles Si hasta el miércoles Pero ya ha branqueado La puerta de su habitación ¿Todo bien? Pareces pensativa Estoy bien Es solo que Pasé una ser Super velada Con ra Con r La semana pasada Y no nos vemos Desde entonces Oh sí Supongo que será complicado Que os veáis Sí Tengo la sensación De que nunca podremos Vivir de manera normal Nuestra historia Que sí Cuando termine el año Todo será más fácil Me pregunto Cómo se lo tomarán Los demás ¿Qué más da, no? Lo que cuenta Es que tú estés feliz Y estoy segura De que todo irá muy bien Mira A mí no me supone Ningún problema Sí Pero no eres tú, Chani Tú eres más bien Progre Y de mente abierta Qué horrible Se escucha eso De que eres progre Sé que Sé que no tiene Nada de malo Pero se escucha horrible Pero no Me limito simplemente A no juzgar nunca A los demás Es fácil Venga Estoy segura De que podrás encontrar Una manera de veros Durante las vacaciones Ambos sois bastantes Ingeniosos Sí, eso espero Venga Voy a acostarme Estoy agotada Dorme bien Estamos de vacaciones Mañana levantarse Sin despertador Sí, tienes razón Ay, me encantaría Me encantaría Estar de vacaciones Y seguir en el instituto Y ver a mis amigos Todos los días Salir con el profesor Sería como que Una verdadera fantasía Entrado a la habitación Casi golpeo Con la puerta Yelín Que se encontraba Justo detrás Ey Miren a Yelín Oh, lo siento Creí que estabas durmiendo No, no Estaba recogiendo Le he echado un vistazo A la habitación Efectivamente Brilla como los chorros Del oro Ha quitado el polvo Huele bien En toda la habitación Y el suelo del cuarto Del baño Brilla Wow, todavía Estás recogiendo Estas horas ¿Viene tu madre Mañana o qué? A ver Le tenemos que decir A Yelín Ay, cualquiera Cualquiera es neutra Pero le voy a decir La de wow Todavía estás recogiendo Estas horas Sí, no conseguía dormir Yelín ha terminado De recoger su escritorio Y se ha ido a acostar Mientras yo ya estaba Metida en la cama Mirando el teléfono Ha apagado la luz Y me ha deseado Buenas noches Finalmente He puesto el teléfono Sobre la mesita de noche Y me he dispuesto a dormir He cogido el teléfono Inmediatamente Nunca debimos haber vuelto De la playa El sábado pasado Deberíamos haber cogido El primer avión Que nos llevara San Francisco San Francisco Para después ir al lago Tajo y dormir bajo Un manto de estrellas En la orilla del agua Transparente del lago Ryan siempre sabe Encontrar las palabras Para desencadenar Una tempestad En mi interior Qué lindo He estado toda la tarde Pensando en ti Todos los momentos Son buenos Para pasar tiempo contigo Iremos a San Francisco Cuando quieras Nunca he estado allí Yo igual Me encantaría Visitar esa ciudad contigo Tenemos que encontrar Alguna manera De vernos Durante las vacaciones Sería estúpido No poder disfrutar De todo nuestro tiempo libre Por eso Estoy pensando en las mil Y unas maneras de vernos Sí Tengo ganas de verte Me muero de ganas de verte He pasado toda la semana Rememorando el sábado pasado Y Ese beso en mi coche Una olada de calor Me ha atravesado el pecho Para descender hasta mis muslos Sí Yo también he pensado Muchas veces en él Y yo así de La sucré toda caliente Te mantengo al corriente Pero nos veremos Los profesores de la facultad Aún están con las reuniones Para presentar los programas Y hablar de los estudiantes Hasta mitad de semana La última reunión Es el miércoles por la tarde Y me temo que terminaré tarde Podríamos vernos después He pensado que No vamos a estar en la feria Hasta las 3 de la mañana Nos podríamos ver después Sí Denme al corriente No pude esperar a verte Buenas noches Hasta pronto He colocado el teléfono Sobre la mesita de noche Con una sonrisa en los labios Me he levantado De un salto Sorprendida Por los golpes Que estaban dando a la puerta La cabeza me da vueltas Debido a la rapidez Con la que me he reincorporado ¿Quién es? Automáticamente he echado un vistazo A la cama de Jolín Que no estaba He mirado a la hora En mi teléfono ¡Son las 11! Finalmente me quedo En la cama hasta tarde Me he aclarado a la garganta Intentando parecer Un poco más decente ¿Quién? ¿Quién es? No hay respuesta Tal vez vuelva a ser El responsable administrativo Que viene a regañarme Porque ronco por la noche O qué sé yo Me he acercado a la puerta Con prudencia ¿Sí? ¿Quién es? Bueno Me he resignado a entrevir La puerta con cuidado ¡Ay! ¡Miren! Son nuestros papás ¡Sorpresa! ¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Por qué estáis? Habíamos pensado En pasar a hacerte Una pequeña visita Durante las vacaciones Pero yo He vuelto en silla Saltado sus brazos Estoy muy contenta De veros Ah, durante un instante He pensado Que estabas decepcionada Esperabas tal vez A otra persona Inmediatamente He pensado en Ryan Ah, no No esperaba a nadie Venga, entrad Voy a terminar de arreglarme Podríamos ir a comer Algo después ¡Wow! ¡Qué limpio está todo! Mi madre me ha dado Un beso en la cabeza Cuando pienso En toda la ropa Que siempre andaba Por el suelo de tu habitación O tus braguitas Que me encontraba Por todas partes ¿Qué? O tus braguitas Mi bebé ha crecido mucho ¡Mamá! He cerrado la puerta Que nos separaba del pasillo Cualquiera podría haberlo ido ¿Entonces cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo os quedáis? Acabamos de llegar ¿Y ya quieres que nos vayamos? ¡No! Hemos venido solo A pasar el día ¿Dónde vais? A casa de la abuela Y queríamos proponerte Que vinieras con nosotros Si quieres Sí, podría estar bien Y te habría desconectar Y a desconectar Un poco de la facultad Podrías trabajar allí Y disfrutar De la presencia De nuestra hija No he podido evitar Pensar en lo que me esperaba Esta semana También es la primera vez Que puedo pasar más tiempo Con... ¿Estarán allí los primos? Sí, estará todo el mundo Soy la mayor de mis primos Lo que quiere decir Que soy la babysitter De todos los pequeños Sí, no Creo que voy a pasar del plan Oh, nos hubiera encantado Mi madre le ha dado Un codazo a mi padre Déjala Tal vez haya previsto Cosas que hacer Durante las vacaciones Seguramente tiene que ver A gente A su novio Es vosotros Una sonrisa divertida ¿Qué es esa sonrisa? ¿De verdad tienes novio? Bah, no se te escapa ni una Bueno, vamos a comer Sí, ¿y qué hacemos después? Podríamos ir al museo O... Oh, pero no puede ser Trabajo en la cafetería esta tarde ¿Cómo vamos a...? No te preocupes Iremos a tomar un café O nos daremos un paseo Mientras te esperamos Bueno, no estoy segura De que sea una buena idea La jefa es bastante estricta Así que... Bah, nosotros somos clientes Como los demás No se atreverá Echarnos de la cafetería No, pero bueno Me temo lo peor He cogido mis cosas Y hemos salido de la habitación Los tres Finalmente Hemos optado por una comida En el comedor de la facultad Pude invitar a personas Del exterior del campus De vez en cuando Gracias a la tarjeta de estudiante No es caro Y tiene variedad Además tendremos sitio Para sentarnos Ya que son las vacaciones He aprovechado Para contarle a mis padres Todas mis desaventuras En la cafetería con Clemens Después nos hemos sentado En la mesa Tengo que volver al trabajo Rápidamente ¿No te molesta Que vengamos a tomaros un café En la terraza Mientras trabajas? No, en absoluto Tendréis el inmenso placer De encontraros con Clemens Ah, sí, tu jefa La torturadora La veremos Estoy segura de que exageras No, no Hasta el punto de torturadora Pero sí Es especial Ya veréis No hay clientes Podéis instalarlos En la terraza Oh, voy a aprovechar Para llamar a Ryan Y yo ¿Qué? Tal vez esté disponible Para tomarse una copa Con nosotros He tenido la sensación De que un tsunami Arrasaba mi rostro Me he puesto a sudar La gota gorda Papá ¿Vas a llamar Al señor Saidi? Es mi profesor Puede resultar algo incómodo Es un colega Y además No te molestaremos Ahora todos somos adultos responsables Ya has pasado la edad De sentirse avergonzada Por tu viejo, ¿no? Si supieras Que eso no es lo que me preocupa, papá Tu hija está en lo cierto No os conocéis de nada más Es más joven que tú Y puede ser Que responda solamente Por educación Porque sabe que eres El padre de una De sus estudiantes He visto que Clemens Me lanzaba mirada A través de la puerta De la cafetería Por charlar Ya voy tarde Cinco minutos Me tengo que ir Sentados en la terraza Y mamá Tienes razón Deja al señor Saidi Tranquilo Ok Tengo que ir a trabajar Hola Clemens Siento el retraso Estaba Sí, sí Ya sabes Ya estoy acostumbrada Ha echado un vistazo afuera Date prisa Hay clientes en la terraza Sí Son mis padres ¿Tus padres? Sí Quería vender de trabajo Y les apetecía Tomar un café Así que Para ir Pero esto no es Un resort de vacaciones Te dejo la cafetería En tus manos Se supone Que tienes que trabajar No hablar con tu familia Porque mis padres Estén Porque mis padres Estén por aquí No significa Que vaya a abandonar Al resto de la clientela Continúa mirando afuera Parece intrigada Bueno, voy a soltar mis cosas Vuelvo lo más rápido posible Ok He colocado mis cosas En el armario Que me servía de vestidor He cogido mi teléfono Y he escrito un mensaje A toda velocidad Mi padre va a invitarme Va a invitarte A tomar un café Di que no Estás disponible He oído pasos Acercándose a la cocina Me ha apresurado A poner el teléfono En mi bolso Casi salgo de la cocina Sin mi delantal He dado media vuelta Para ponérmelo Qué mala onda su cred O sea, que tiene que se lleve Con sus papás No pasa nada O sea, yo sé que ella Pensará que Que pues es incómodo Y así Pero pues a final de cuentas En algún punto Van a terminar siendo Sus suegros Así que Has echado mucho tiempo Para soltar tus cosas Me estaba preguntando Si te habías dado Te había dado un patatús Pero sí he tardado Dos segundos y medio Y entonces ¿Te acuerdas de cuando Tuvimos que llevarlo Entre la multitud Y después ellos Oh no Me ha acercado a los ventanales Para ver con quién Habla mi padre Ryan está de pie Riendo con lo que le cuenta Mi padre Que gestipula En todas direcciones Me he golpeado La frente con la mano Socorro ¿Qué estás esperando Para ir a atender A los clientes? Se va a hacer de noche Son mis padres Yo Unos padres clientes Unos padres clientes Venga Hop 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 Venga Puedes hacerlo Nada de meter la pata Mira la fija Sorpréndete de ver Sorpréndete de ver Al señor Saidi Estás contenta De estar de vacaciones No lo llamarás Ryan Mantente a la derecha Y sonríe No pienses en el hecho De que Hace una semana Estabas en su coche Besando sus Besando sus labios Y abriéndole la camisa Y No Gio Es tu profesor Simplemente te sorprende Verle Y no tienes que decir Nada especial Aparte de hablar Del reciente proyecto De clase O a lo sumo Del tiempo Ok Oh señor Saidi Mi voz era mucho Más aguda Que para parecer natural Mira quien ha pasado Delante de la cafetería Justo en el momento En el que iba a llamarlo Ah si Genial Tiene tiempo Para tomar un café Con nosotros Profesor A ver Puedes empezar A llamarlo Ryan Ya nos conocemos Un poco mejor Si Llamadme Ryan Tengo ganas De morirme Entonces Tienes tiempo Para tomar un café Eh Bueno Ha cogido su teléfono Como para comprobar La hora Estoy prácticamente Segura De que está a punto De ver mi mensaje En este preciso instante Hemos intercambiado Una fugaz mirada Antes de que volviera A meterse el teléfono En el bolsillo A decir verdad Va a estar complicado Tengo muchas cosas Que hacer Y No no Insisto Te invito a un café No te llevará Más de 5 minutos Papá ya había retirado La silla Para incitarla a sentarse Se ha sentado a su lado Y yo me he acercado Con la libretilla Que os pongo entonces Un café para todos Si por favor Muchas gracias He guardado mi libretilla Y me he alejado De la mesa Acelerando el paso Cuando he vuelto Con los cafés Estaban riendo De buena gana Y me ha parecido Que soy el tema Principal de la conversación He colocado las bebidas Con cuidado Sobre la mesa Lo haces muy bien Solo estoy sirven Unos cafés Mamá No es nada Extraordinario He intentado Con poco éxito No pronunciar la pregunta Pero era bastante difícil ¿De qué habláis? Ryan nos contaba Algunas anécdotas Graciosas de las clases Y tu madre Ha saltado con el hecho De que te escapabas Del instituto ¿No podéis hablar De otra cosa Que no sea yo? ¿Vuestra existencia Gira completamente Alrededor de mí ¿O qué? Ay que grosera Sucred A ver ¿Cuál es la respuesta? Espero que no sea esa Es la de Genial Menos de dos minutos Para que salga Un tema embarazoso Delante de mi profesor Creo que habéis Superado el récord Es esta ¿Dónde está? Es esta ¿Quién nos ha escapado Del instituto alguna vez? Sí, efectivamente Lo hacía de vez en cuando Pero ya lo sabe Señor Saidi Estos dos No son capaces De controlar Sus lenguas Yo también era igual Era difícil Y en cuanto mis padres Se daban la vuelta Me iba de fiesta Pero estamos bromeando Era más bien Una adolescente adorable Nunca hemos tenido Problemas contigo Así que Si no me equivoco Vas a seguir hablando De mi adolescencia Bueno Hablando en serio No No se va a cambiar De tema ¿Verdad? Las historias de novios Que ¿Papá? No Me refiero Solo a que es difícil Para los padres Ver a sus hijas Vivir sus primeras Relaciones amorosas En aquel momento Fue cuando realmente Me di cuenta De que habías crecido No fue fácil Es cierto que pasa Algo en ese momento ¿Tienes hijos Ryan? Que diga Sí tengo hijos ¿Y vosotros qué? No lo sabíamos No, no No sé todavía Lo que es eso ¿Todavía? ¿Lo tienes en mente? Tengo ganas de huir A toda velocidad Con mi bandeja Pero estoy como Anclada al suelo He mirado a mi madre Con los ojos como platos Como para hacerla entender Que le dijera a papá Que se callara Está yendo demasiado lejos Y sus preguntas Son embarazosas Déjalo tranquilo ¿Quieres? Realmente Si te pones a pensar Los papás de su cred Ni siquiera están hablando Nada raro con Ryan Están hablando cosas Que los adultos Se preguntan O sea De por sí Los adultos son chismosos Y siempre quieren saber Tu vida Entonces No le veo Más allá Solamente su cred Está toda sugestionada Creyendo que todo es raro Nos quejamos Cuando están aquí Pero cuando se van de casa Los echamos de menos Y solo hablamos de ellos Bueno Excepto por los novios Me alegro bastante De que no pasen Por delante De mis narices Ryan se ha tragantado Al darle el primer sorbo Al café He dejado la taza Ha dejado la taza Sobre la mesa Con un gesto Algo violento Salpicándome El delantal Y la parte superior Hay nada obvios Oh lo siento Estoy realmente avergonzado No, no No pasa nada Se ha levantado Para darme unas servilletas Y secar la mesa Al mismo tiempo He visto como mi madre Se inclinaba discretamente Hacia mi padre Para decirle que parara Inmediatamente Que estaba poniendo A todo el mundo En una situación embarazosa Bueno yo Lo siento De verdad No era mi intención No pasa nada De todas formas Me tengo que ir Para no llegar tarde A las primeras reuniones De la tarde Ha sido un auténtico placer Y espero volver A tener la oportunidad De que nos volvamos a ver Oh sí Estamos en contacto Con mucho gusto La próxima vez Iremos a tomar Una copa A un bar Sí Le lanzó una mirada De sorpresa a Ryan Que me ha respondido Con una mirada de vergüenza Y un leve encongimiento De hombros Se ha alejado Haciendo un gesto Con la mano ¿Has visto? Has hecho que se marche Despavorido Bo que no Tanto que he hablado Apenas Hola buenas tardes Maldita sea Solo he faltado La presencia de Clemens Para que este momento Sea perfecto Creo haber oído Que sois los padres De mi nueva trabajadora De la cafetería Sí así es ¿Todo bien con Gio? Sí Excelentemente bien Sin ella hubiera tenido Que cerrar Me quedo de helada Es la Clemens Que conoce La que está hablando Bueno venga No os molesto más Se ha dirigido hacia mí Te dejo las llaves Puedes echarlas en el buzón Cuando te vayas Como siempre Vale Que tengáis buen día He observado a Clemens Mientras se alejaba Por la calle Aún no absorta Por lo que acababa de pasar ¿Es ella la loca Costiga psicológicamente A sus empleados? No Ahora es irreconocible Eres un poco dura Con ella Parecer una persona Bastante agradable Sí Hoy ha tenido Un comportamiento Realmente excepcional Nunca se ha comportado así Estaba haciendo un papel Delante de vosotros Sí Aunque puedo ver Que te deja las llaves De la cafetería Sin ningún problema Confía en ti Mis padres No han querido enterarse De nada Sobre el tema de Clemens No me creen Finalmente Hemos Hemos optado Por cambiar de tema Como es lunes Yo cierro la cafetería Bastante pronto Así que podremos ir A visitar un museo O algo por el estilo Oh sí Será genial Vamos a comer juntos A un restaurante Perfecto Me parece estupendo La tarde ha pasado Bastante rápida Al final Ha habido pocos clientes Y hemos aprovechado Para conversar Con total libertad Y ya vieron No No vayas a picar a Edwin Y ya vieron Quien se apareció aquí Me ha ayudado A recoger las mesas Y me ha asegurado De que todo estaba bien Para echar el cierre Antes de que nos fuéramos Al museo Tras la visita Le he comentado A mis padres Que quería volver al campus Para cambiarme Antes de salir Aún tengo manchas De café En la ropa Y parece que papá Nos va a llevar A un restaurante De alta gama En el que se exige Buena presencia Y yo estoy viendo Que no me vaya A picar la luz Ve a cambiarte al campus ¡Adiós!